Música Desde muy temprano sacudió mi alma La cabeza abierta, los sueños brotando El corazón despierto al rock and roll Ya estamos en el segundo bloque de la edición 1565 de Música y Propuestas En este momento del programa convocamos a Alejandro Bravo Cantante y guitarrista de blues El referente del género en nuestra ciudad Para que siga desarrollando su investigación sobre la vida y la obra de los grandes maestros del género Veamos que ha preparado para hoy Adelante Alejandro Gracias Tata Para hoy les traigo la segunda parte de la historia de James Cotton Mr. Superheart A modo de homenaje ya que el maestro falleció el pasado 16 de marzo a los 81 años James Cotton había realizado sus primeras sesiones de grabación en el año 1953 Para el sello Sun Records como recordábamos la semana pasada Pero antes había realizado una sesión de grabación como acompañante de Howling Wolf Con quien compartió algunas giras La sesión tuvo lugar en Memphis el 17 de abril de 1952 Con una banda conformada por Elsie Hubert o Bill Johnson al piano Willie Johnson en guitarra y bajo Y la batería de Willie Steel Un joven Cotton de 16 años Acompañó a Wolf en dos títulos Saddle My Pony y Dorothy May Una estación de radio de West Memphis, Arkansas Le dio a James Cotton un micro de 15 minutos La radio era la KWEM Todos los días a partir de las 15 horas Salía Cotton al aire por esta emisora No todas las personas acudían a las Juke Joints a la noche donde Cotton habitualmente se presentaba Tanto Mississippi como Arkansas contenían la historia misma del blues Así estas personas escuchaban los blues desde su casa de la mano del señor Cotton James tenía presentaciones todos los fines de semana Pero para sustentarse mejor económicamente Consiguió un trabajo como conductor de un camión de hielo en West Memphis durante la semana Un viernes de diciembre de 1954 En 1994 James Cotton salió de su trabajo y se fue rumbo al Dinette Lounge El lugar donde tocaba todos los viernes La banda realizó su primer set y se tomó el descanso James conocía a toda la gente que habitualmente lo iba a ver Pero se acercó un hombre extraño Le tendió su mano y le dijo Hola, soy Maddie Waters Maddie Waters ya había escuchado hablar del joven James Cotton James recordaba No sabía cómo se veía Maddie Pero supe que era su voz porque había escuchado sus discos Maddie necesitaba un armonicista Junior Wells había dejado su banda Y le preguntó a James Cotton si se le unía en un show en Memphis La respuesta es historia Cotton fue el armonicista de Maddie Waters por 12 años La compañía Chess Records donde habitualmente grababa Maddie Waters Seguía llamando al armonicista Little Walter para las grabaciones de Maddie Finalmente en junio de 1957 James Cotton acudió al estudio acompañando a Maddie Waters La banda en esta sesión se completaba con los siguientes músicos Pat Hare y Robert Lockwood Jr. en las guitarras Marcus Johnson en saxo Otis Spann en piano Willie Dixon en el contrabajo Y Fred Below en la batería Con esta formación grabó Evil y Let Me Hang Around En enero de 1958 Realizaría otras grabaciones como acompañante de Maddie Waters Con la misma formación sin el guitarrista Robert Lockwood Jr. En esta sesión grabó I Won't Go On She's Got It Y Born Lover Cotton brillaba por sí solo en estos registros Previamente a esto Maddie le había pedido que tocara como Little Walter Nota por nota cada noche en el escenario Pero James estaba para más Así que le dijo a Waters Nunca voy a ser como Little Walter Tienes que darme la chance de ser yo Cotton había desarrollado una gran presencia escénica Y Maddie se la reconocía Como músico acompañante Nunca pasó por encima de Waters Pero sin embargo Ambos sabían que había desarrollado una cualidad de showman imparable Esto junto con su habilidad para tocar la armónica Era un espectáculo nunca antes visto para el público Ya estaba listo para lanzarse como solista Como acompañante de Maddie Grabó en el disco Maddie Sings Big Bill El cual fue grabado para Chess En tres sesiones durante junio, julio y agosto de 1959 A menos de un año de la muerte de Big Bill Brunzi Su discípulo, Maddie Waters Lo homenajeó con este álbum En el cual reinterpreta el repertorio de su maestro Acompañado por una banda integrada por James Cotton Otis Spann Pat Herr Andrew Stephens Y la batería de Francis Clay El 7 de junio de 1960 Realizó otra sesión de grabación Como acompañante de Maddie Waters Como siempre para el sello Chess En esta ocasión grabó cuatro títulos más Y la banda era la misma que la del álbum anterior Los registros fueron los siguientes Tiger In Your Tank Soon Forgotten Meanest Woman Y I Got My Brand On You Un hecho importante en la carrera de Maddie Waters Ocurrió el 3 de julio de 1960 Cuando se presentó con su banda En el Festival de Jazz De Newport de Rhode Island En esta oportunidad Maddie revisitó Piezas de su repertorio Como el Catfish Plus Y los éxitos como I'm Your Hoochie Coochie Man Y Baby Please Don't Go Sumado al material que recientemente Había editado el sello Chess Con la armónica de James Cotton Su banda estaba en un punto muy alto Y Cotton jugaba un papel fundamental Él fue quien arregló para esta banda La versión mundialmente conocida De Got My Mojo Working La banda y Maddie explotaron en el escenario Esta presentación fue filmada y grabada Y en consecuencia se editó el álbum Maddie Waters at Newport Por el sello Chess Esta presentación trajo más atención Hacia Maddie Waters Y en consecuencia a James Cotton Quien en 1961 Realizó su primera gira europea Junto a los músicos ingleses Chris Barber Keith Scott Y Alexis Corner De esta experiencia Se editarían Tres EPs Bajo el título Chris Barber Presents Jimmy Cotton En estas grabaciones Chris Barber Se alternó entre El trombón La guitarra Y el contrabajo Keith Scott Tocó el piano Y Alexis Corner La guitarra Tanto Corner Como Barber Fueron los principales Impulsores del blues En el Reino Unido En los tempranos 60's Contagiando A jóvenes futuros músicos Como The Rolling Stones Mick Jagger Y Charlie Watts Fueron miembros De la banda De Alexis Corner Antes de ser Los Rolling Stones En estos dos EPs Jimmy Cotton Grabó Dealing with the Devil Standing Around Crying Slow and Easy Rock Me Mama Jimmy's Jump Decoration Day Blues Polly Put the Keldon Y Going Down Slow El 14 de Enero De 1962 Realizó Una sesión Como solista Con el único Acompañamiento De Su voz Su armónica Y su pie Marcando el pulso Estos dos temas Que había grabado Anteriormente Fueron Dealing with the Devil Y Decoration Day Blues En junio de 1962 En junio de 1962 Grabaría en Chicago El tema Three Heart Boogie Junto a los armonicistas Paul Butterfield Y Billy Boy Arnold Quienes a su vez Están acompañados Por un guitarrista Mérito que está En disputa Entre Mike Bloomfield Y Elvin Bishop Para finalizar Vamos a escuchar A Muddy Waters Interpretando Got My Moyo Working Este tema Que arregló El mismísimo James Cotton Para su banda La banda En esta ocasión Está integrada Por Muddy Waters En Guitarra y Voz Peewee Madison En la guitarra Jimmy Lee Morris En el bajo Otis Spann Al piano La armónica Del señor James Cotton Y S.P. Leary En la batería Esto fue grabado En el año 1966 Para la televisión Canadiense Espero disfruten De este material Y me despido De ustedes Hasta la semana Que viene Para seguir Compartiendo Más blues Como siempre Aquí En Música Y Propuestas Chau Y hasta la semana Que viene Música 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 Don't worry Conmigo Música 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 Música